está muy caro, no es, frenalo, frenalo, frename a Cochizando, que vamos, vamos rumbo a una cosa, perdóname tanto así, no es por restarle mérito porque lo estamos felicitando efusivamente pero está caro, pero está muy caro, como que soltarle el programa así a Eduardo Ardino no, no a los goles, fue así, toma el programa, yo tengo una niña de dos años y tengo unas grandes también que ya van para la universidad y están en el bachillerato entonces no podemos un proyecto así soltarle a la bola de Juárez que quedó al disco él lo hizo bien y la pegó y el muchachito tiene talento pero yo quiero que el viejo se mantenga ahí, al lado, tú presentas a Fernandito y él presenta a Mosa Lapara tú presentas a Mili y él presenta a Vaquero, pero que se mantenga ahí 15, 15, 15, un 15 tú, un 15 él y ahí llegamos a las 3, descansaditos los dos, nos vamos, nos comemos un arrocito y una tope vine a dormir, pero no me le suelte el proyecto a nadie que esto no está para soltar proyectos hay demasiada deuda y compromiso, no nos la podemos jugar y mira que es bueno, pero esta es la reta final de mi canal, no me la puedo jugar y que jodiendo y que, ya se ve maldito, no estamos para el romanticismo lo hizo bien pero quédate con el proyecto jajajaja jajaja jajaja